Durante 10 años, Aida Somers ha realizado las más elegantes estafas bajo las narices del más riguroso personal de seguridad de los casinos. Ahora planea la estafa más grande de su carrera. Verano de 1971. A fin de reducir las trampas, los casinos han empezado a usar cajas de plástico en las mesas de 21. Ahora, Aida planea robar una caja entera junto con su equipo. A fin de lograr esta atrevida hazaña, Aida necesitará reclutar a alguien de adentro, alguien que trabaje para el casino. Lo que necesito es un repartidor, pero ¿cómo podré identificar al adecuado, al que tenga la inteligencia, el corazón y el talento que hacen falta para una movida como esta? ¿Buscaré a alguien que quiera dinero fácil? ¡Ja! Todo el mundo quiere dinero fácil. Necesito a alguien que esté harto de los casinos a quien no le importe arriesgarse un poco. Aida recluta un repartidor descontento para su equipo. Luego de varias noches de práctica, el equipo está listo para moverse contra el casino. ¡Aida! Creo que prefiero jugar una mano a la vez, así perderé más lentamente. Aida toma su lugar en la mesa, con la caja escondida dentro de su bolso. Ha sido una noche larga, pero quizás juegue una última ronda. Creo que no jugaré más por hoy. Cuando parece que no hay moros en la costa, Aida saca rápidamente la caja de su bolso. En cuestión de segundos, Aida y el repartidor intercambian las cajas. Mientras que el equipo juega el juego ya arreglado, nadie en el casino nota nada fuera de lo normal. El equipo gana mano tras mano. Era increíble que pudiéramos ganar tanto dinero, pero lo ganábamos. Para Aida y su equipo, nada era mejor que la emoción de arriesgarlo todo. Enfrentándose a los casinos para tomar su dinero en una batalla de astucia y destreza. Luego lo llevaron un nivel más arriba cuando comenzaron a introducir frías de seis mazos, conocidas como Iceberg, para robar cientos de miles de dólares cada vez. Todos los del equipo llevábamos siempre un fajo de billetes de 100 dólares en el bolsillo. Sentías la adrenalina al pensar, sí, eso es, vayamos por otro. Después de años de hacer trampas, Aida había hecho más dinero del que jamás hubiera imaginado que haría. Así que comenzó a preguntarse si era el momento de retirarse. Hay una cantidad limitada de casinos para robar y estos solo se pueden robar hasta un cierto número de veces. Hay que tomarlo con calma e ir poco a poco. Esa es mi fórmula de supervivencia. De otro modo, seríamos una especie en extinción. Aida decide poner en escena una última estafa antes de abandonar las cartas para siempre. Pero un agente del FBI en Rino se entera de la existencia del plan. Un amigo me contactó y me dijo que unas personas iban a tratar de meter un mazo arreglado en una mesa de un casino. El FBI planea una supervisión en el casino, junto con la Junta de Control de Juegos de Azar del Estado de Nevada. El informante ya ha especificado la mesa que deberá ser vigilada. Sabíamos que el cambio de barajas se haría en la mesa número 55. Por eso teníamos que quedarnos en el área de dicha mesa hasta que llegara la evidencia. Aida Somers está lista para su última función. Se prepara para hacer el cambio. Lo que Aida no sabe es que hay agentes vigilando cada uno de sus movimientos. Todos nuestros agentes del FBI y de la Junta de Control de Juegos estaban cerca jugando con las tragamonedas y paseándose a la espera de que pasara algo. ¡Alto ahí! FBI. ¡Que nadie se mueva! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¡Nadie puede salir de la sala! Los agentes atrapan a Aida. Llegados a ese punto, no hay necesidad de oponer resistencia. El hombre me dijo, debo revisarla. Le pregunté si eso era legal y él respondió, renunciaste a todos tus derechos con la liberación femenina y me registró. Es un caso importante para el FBI. Han logrado impedir una estafa de muchos miles de dólares. Más tarde se estimó que con esos masos habrían ganado entre 75 y 77 mil dólares. Verano de 1980. Aida Somers es acusada de estafa y de uso ilegal de las cartas de juego. El 30 de mayo de 1980, se para ante un jurado. Cuando entré a la sala de corte, miré la insignia en la pared y los escuché decir, el gobierno en contra de Aida Somers. Pensé, de ninguna manera. Ni que me abran ni me coman viva. Aida regatea hasta que la acusación en su contra se limita a mal comportamiento. En el grano de 1980, se suspende su sentencia, pero le dan un año de libertad condicional y una multa de 2 mil dólares. Después de una vida de hacer trampas, Aida sintió finalmente que estaba arriesgando demasiado. Paré. No había hecho absolutamente nada ilegal desde mi arresto. Sin embargo, sigue sintiéndose orgullosa de lo que logró. Yo tenía un talento, y en realidad no consideraba moralmente incorrecto lo que hacía. Sé que la gente pensará que estoy loca, pero esa es la verdad. Aida Somers vivió su sueño en Las Vegas. John Suárez publicó un libro sobre su vida como tramposo en los casinos. Betty Grayson vive en Las Vegas, donde actualmente trabaja como supervisor en el área de salud. Body Fielding siguió siendo tramposo en los casinos durante muchos años y ahora vive retirada en Houston, Texas. Aida Somers tiene más de 60 años actualmente. Está retirada y disfruta jugando con sus nietos. Después de haber sido arrestada una única vez, nunca volvió a poner un pie en un casino. Aida Somers vivió en Las Vegas.